My friend Cali Here in the first part En la primera parte A ver, ¿qué dice acerca de Mary and Luke? A trip to Washington, D.C. Marty and Luke ¿Qué dice? Have ¿Qué cosa tienen? Have Have Noe, are you here? A trip to Washington, D.C. Marty and Luke Have plans Ya, hasta ahí nomás Noe Ya, noe Have plans ¿Qué significa, chicos? Have plans ¿De qué están hablando? Mary and Luke Tienen planes Tienen planes Continue, Noe Tomorrow Tomorrow They are going to travel To Washington, D.C. By train Hasta ahí nomás ¿Qué entendió My friend? Waman Mendoza Tomorrow ¿Qué significaba tomorrow, Waman? Tomorrow Tomorrow Mañana 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 Ellos ¿Qué cosa? Travel Van a viajar ¿A dónde? ¿A Washington, D.C.? ¿A Washington, D.C.? En tren En tren En tren En tren Continuando They They aren't going to stay in a hotel Ya Ya, está ahí ¿Qué entendió? A ver, voy a preguntar My friend Eh, Alex They are going to stay in a hotel Ya ¿Se van a hospedar o no se van a hospedar? Que no se van a hospedar en un hotel No se van a hospedar They aren't going to stay in a hotel They are going to stay with their aunt and uncle They are going to stay with their aunt and uncle Yes Dice que ellos van a estar ¿En dónde se van a quedar? ¿Con quién? ¿Con sus? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con sus primos Con sus primos Y No No con su Tía 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 Ajá Con su tía Tía Debajo, my friend, Christian Please They are going to visit They are going to visit A natural history museum ¿Qué entiendes acá? ¿Qué entiendes acá? Wait, wait, wait My friend Ruth They are going to visit A natural history museum ¿Qué entiendes acá? Te ayudo Dice ellos ¿Qué cosa? Ellos ¿Qué cosa, my friend Ruth? Visit ¿Qué dice acá, mami? Ellos van a ¿Ellos van a visitar Aja La historia natural del museo Ajá Un museo natural de historia Yeah Continue, my friend Christian Luke Look at his uncle What to see The dinosaur and rock exhibit Ya, hasta ahí, hasta ahí Naira Look at his uncle Want to see the dinosaur And the rock exhibit ¿Qué significa, mami? Look at his uncle Luke y su ¿Y quién? Y su amigo Su tío, mami Angle es tío Ajá Dice want Esta palabrita want Significa quieren ¿Ya? Es el verbo piret Luke at his uncle Want to see ¿Quieren qué cosa? Luke y su tío Quieren Tener Quieren ver Quieren ver Quieren ver Un dinosaurio Yeah And the rock exhibit And the rock exhibits An exhibition The rocks Yeah Continue, please Luke wants To buy A poster Of a dinosaur In the museum Give shot Oliver ¿Qué entendió acá? Luke wants To buy A poster Of a dinosaur In the museum Gift shop Oliver ¿Qué entendió? Luke 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 Want Yeah In Spanish ¿Qué entendió? Luke Quiere Este want Significa querer Quiere ¿Qué cosa quiere Luke? Buy a poster ¿Qué era buy? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Buy Quiere comprar Un dinosaurio Un dinosaurio En el museo En la tienda De regalos Detiene de regalos En la tienda de regalos En el museo Debajo dice He loves Dinosaur A él Le encanta A él Le encanta Los dinosaurios Camila Please Read Next week La próxima semana Next week Y en su mano Marty Luke I'm going I'm going To go To A park With Their Coins Coins Ya hasta ahí Hasta ahí Camilita Next week Marty and Luke Are going To go to a park With their cousins A volunteer ¿Quién quiere traducir? ¿Quién quiere traducir? Next week ¿Qué significa Next week? Siguiente semana Próxima semana Próxima año La siguiente semana Ya la próxima semana La siguiente semana ¿Qué cosa dice? Marty and Luke Are going to go ¿Qué significaba go? Go Ir Van a ir ¿A dónde? Van a ir al parque Sí, Marty Y luego van a ir A un parque Parque ¿Con quién? With their Acá chicos Cousins Significa ¿Qué cosa? Primos 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 ¿No? Ya Luego dice A ver My friend ¿Con quién estábamos? ¿Quién estaba leyendo? Camilita Continue Please Camila There's going to be There's going to be A concert Ajá There's going to be a concert ¿Qué significa My friend Christian? There's going to be A concert ¿Habrá qué cosa? Habrá un concierto A concert ¿Luego qué dice? A ver ¿Alguna pregunta? Ya Uncle Camilita Continue Please Uncle Dave Uncle Dave And his friends Are in the band In the band Ya El tío Dave ¿Y quién más? ¿Qué dice acá? A ver Cualquiera puede participar Y sus Y sus amigos Amigos Alona Están En una banda En una banda En una banda En una banda Uncle Dave And his friends Are in the band Bien Tema Jodice Marty y Luke Are going to visit The White House ¿Qué significa Chicos The White House? No Marty y Luke Van a visitar La Casa Blanca Van a visitar La Casa Blanca Van a visitar La Casa Blanca A ver Listen They are going to listen They are going to listen To a special tour guide Ajá ¿Qué dice aquí? ¿Qué entendieron? Dice que van a tener Ellos Ellos Van a Van a escuchar Van a escuchar A un guía especial A un guía especial A un guía Del guía Del guía Del guía Ok A un guía especial A special tour guide Ya A una persona especial No A un especial guía Un guía especial Eso sí Está Con Blanca Anís Yes It's their aunt Frank Ok Dice que es su tía Frank It's their aunt Frank She's a tour guide Están sorprendidos She's a tour guide Ella es una guía Dice acá Luego dice There Ajá Dice She's a tour guide There Allí There significa allí And she knows Y ella sabe All about the American President A ver que entienden Acá chicos She knows Que ella sabe Dice All about the American President Ella sabe Todo Todo Acerca About ¿Qué pasa? Del presidente De América De los presidentes De los presidentes De América De la historia De la historia De la casa blanca De la casa blanca Y la historia De la casa blanca It's going to be A fun week It's going to be A fun week Chicos Dice ¿Qué cosa dice acá? Va a ser Una semana divertida It's going to be Y esto será Esto va a ser Dice Una semana divertida A fun week Bien Acá arriba En la pregunta Number one Dice What famous house Are they going to visit? What famous house? ¿Qué casa famosa? La casa blanca La casa blanca La casa blanca ¿Qué vimos entonces Chicos? The white The white House Yeah The white House The white House The white House The white The white House Next Page Page 37 write the sentences to make them true ok dice aquí vamos a escribir oraciones y hacerlas verdaderas porque nos han dado oraciones creo que falsas a ver qué dice acá number one no we are going to stay in a hotel ya será correcto no y you done ya ok ya está martian de arreglar este mismo puede resumirlo diciendo de claro que sí ya va muy bien entonces aquí colocamos de y mejor no de arreglar este era hotel de arreglar ellos no ya martian luke si colocaste marty escriben luke también en luke ya number three i'm sorry number two martian luke aren't going to visit a natural history museum is it correct es correcto chicos martian luke aren't going to visit a natural history museum no me dice que no 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 van a visitar un museo de historia natural y entonces copiamos igualito y abajo colocamos a r ya ese aren't vamos a cambiarlo por r ya ese aren't no va va r ya y luego todo igualito they are going to visit a natural history museum me dice la segunda que ponemos albert que dije hace rato libertas esperando que yo escriba solito oliver solito tienes que escribir tienes que convertir estas oraciones verdaderas positivas ya si tú te das cuenta hay oraciones ya que por ejemplo aquí en la número dos dice que martian luke no van a visitar el museo de historia ya y según la lectura es correcto hace rato hace rato les dije que no bueno todos ya participaron y les dije copien todo igualito y en vez de aren't coloquen ar debajo ya oliver solito solito chicos no esperen que la miscopie eso está recontra facilito ya ustedes solitos chicos number three and number four ya number three dice martian luke aren't going to go to a barrio y ahí cambiamos ya todo igualito cambiamos por la forma positiva ya ya está ya one minute one minute one minute miss yo ya terminé la tres y la cuatro terminó la tres y la cuatro en la tres me salió they are going to go to a park number three ok y number four my friend number four me salió they are going to listen to a spell tour guide special guide yes ya ahora me salió eso pero me falta escribir ok escriban entonces me salió la cabeza ok muy bien está facilito ya no está difícil ese or es lo positivo nada más el ar al revés ¿no? por ejemplo si dice or lo cambio por aren't si dice or yo lo puse claro claro también muy bien en vez de mary martian luke ¿no? han colocado they muy bien forma más resumida ¿no? they ya muy bien chicos vamos entonces abajo abajo si yo puse la dos they are going to not visit natural history news not ya no va not en la número dos es martian luke are aquí dice aren't este aren't lo cambio por are elimino la n y la t luego todo es igualito dice este yo en vez que en vez que poner martian luke puse they 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 muy bien no es ya vamos acá ahora chicos writing time es hora de qué cosa de escribir writing time si chicos pueden poner pueden reemplazar ¿no? en vez de escribir martian luke colocan they they que significa ellos ya bien dice aquí complete a chart about a trip you want to take completa el cuadro acerca de un viaje que tú planeas tomar about a trip you plan to take vamos a pensar entonces aquí dice my family trip my family trip mi viaje familiar where where ¿qué significa where? ¿quién me dice? where ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? where ¿qué significa where? ¿cuándo? ¿dónde? 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 y what what es ¿qué? ¿qué? ya está ¿when? ya está where and what where ¿a dónde? my friend no hey where you plan to to go ¿dónde planeas ir? where did you plan France Paris Francia France wow oh my god entonces he wants to go France ok France where France what ¿qué vas a hacer ahí? ¿ya? ¿qué vas a hacer ahí? chicos ¿cómo? este es un viaje familiar tú tienes que hablar acerca de tu viaje ¿tenemos que servir una oración o solo vamos a poner arriba en este ya en esta parte vas a tener que escribir oraciones ¿ya? te pregunto como tú vas a hablar acerca de tu viaje familiar ¿tú vas a hablar acerca de ti con ay yo voy a ir tarara o nosotros vas a hablar en primera persona o vas a hablar de nosotros para toda mi familia claro ajá por ejemplo no es mi familia no es mi familia nos vamos a ir a París no a Francia dijo él nosotros vamos a conocer tal lugar nosotros vamos a comer tal cosa etc entonces vamos a hablar con güey chicos güey 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 vamos a hablar de lo que lo que vamos a hacer en el lugar donde vamos a ir yes sí no es arriba ponemos el lugar donde vamos a ir ajá arriba ese lugar y debajo ¿qué vas a hacer? usando güey el pronombre güey que significa nosotros nosotros ¿qué cosa? ¿qué vas a hacer? mire y donde dice que por eso eso es lo que estoy explicando ahorita ¿qué? ¿qué? ¿qué vas a hacer? what are you going to do? ¿qué vas a hacer? estoy preguntando no es what are you going to do in France? ajá what are you going to do in France? ajá de repente el día y mar se va a ir a la selva bueno ya pasó ya pasó chicos ¿cómo se llamaba este esta fiesta de la selva de San Juan creo ¿qué hacen en la fiesta de San Juan? ajá comen ¿qué cosa comen? ¿cuáles son sus comidas típicas de allá? típico food Juan es tacacho ¿no? es tacacho asesinas ¿no? hay varios platitos suricos bien bien entonces what what are you going to do ¿qué van a hacer chicos? what are you going to do we are going going ay 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 we are going to visit ¿qué cosa? que la puse aquí ¿ah? me llegué ahí señor ¿de qué parte has hecho? no eso la tres ¿A qué parte te vas a ir? Italia Italia ¿Qué vas a conocer en Italia? ¿Qué vas a conocer en Italia? ¿Qué vas a conocer en Roma? ¿Puedes repetirlo? La torre de pizza ¿La torre de pizza? ¿Pizza? ¡Pizza! ¡Pizza! La torre de pizza La torre de pizza está en Italia Ya chicos, a ver, ya pensé ¿Qué vas a conocer? Mi amigo ¿Noé? ¿Qué vas a conocer? Miss ¿Dónde ¿Dónde We're going to visit Eiffel Tower La torre Eiffel, ¿no? We're going to visit Eiffel Tower La torre Eiffel Miss Y donde dice ¿Es un París O para ir Aquí? No Oliver, cada uno coloca aquí Ya Un lugar diferente Ya Un lugar diferente Tienen que pensar ya chicos ¿Qué cosa? ¿A dónde se van a ir? ¿Sí? Vamos rápido Ya la mayoría ya está pensando por ahí France Ya you can invent Puedes inventar Puede ser que te vas a ir al Cusco Miss, Estados Unidos También se le dice USA, ¿no? Ajá US Ajá US Estados Unidos US Puedes comprar ropa Por el mes Por todos tus mes O sí Ya Pero es un viaje Un viaje Oliver ¿Qué te vas a ir a la selva? I don't know A una parte O al Cusco A un lugar ¿A dónde has viajado? Oliver Y yo no viajé nada ¿Nunca has viajado? ¿Años anteriores? ¿Años anteriores? Antes sí viajé a Sierra Pero yo no me acuerdo Ah, ya no te acuerdas Wow Ya Yo viajé a A la Sierra A Nibio Yo viajé a Cajamarca De Cajamarca a Bajamarca De Bajamarca a Bajamarca Y Bajamarca a Chavales Wow Ahí me quedé Entonces aquí puedes poner Cajamarca Coloquen chicos un sitio de repente Que ya conocen Y sepan ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas venden? ¿Qué cosas hay? ¿Qué voy a poner? Ya Es que tienes que Inventar pues un lugar Por ejemplo No ella Ha dicho que se va a ir a Fran De repente en el futuro En el futuro Se va a ir a Fran ¿Ya? Igual tú You can say Italy You can say Japón Japón ¿Qué más? México México De repente vas a decir Que vas a comer Unas ricas quesadillas Tacos Guacamole I don't know Ya Vamos Pensamos en cualquier país Pero me imagino que ves videitos ¿No? Hay varios youtubers Que viajan Y hablan Acerca de diferentes Países Comidas Etcétera Etcétera ¿Ya? Aunque a mí Aunque a mí Aunque a mí El país más afectado Es Chile Ya que Según algunos Dicen Vas a muchos temblores Y terremotos Ya Noé Where ¿A dónde más te vas a ir? Noé Aparte de visitar La Torre Eiffel ¿Qué más vas a hacer? O de repente Vas a comer algo Miss Miss Exacto We are going to eat Many things Many things Many Many Muchas cosas Muchas cosas Voy a comer Vamos a comer muchas cosas We are going to Eat We are going to Try to visit Try We are going to try Mejor try Ay mierda No funciona Try Many Dishes From there Vamos Nosotros vamos a probar Muchos platos de allá De ese lugar De allá Claro Por eso Por eso El amigo Noé No está colocando Un plato en específico Si no dice Nosotros vamos A probar ¿No? Porque tú cuando vas A un lugar diferente ¿No? Un lugar Diferente Tú no vas a pedir Quiero tallarín ¿No? Cuando cada Tiene platos Muy deliciosos ¿No? Platos típicos De la región Entonces Hay que probar ¿Qué ponemos? ¿Cómo? En guat ¿Qué ponemos? En guat ¿Qué es lo que vas a hacer Oliver? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a comer? ¿Qué es lo que vas a visitar? Ajá Ya Entonces Ajá Chicos Tienen que A ver En su viaje familiar Tienen que colocar ¿Ya? ¿Qué es lo que van a visitar? ¿Ya? ¿Qué es lo que van a comer? Si saben el nombre del plato Perfecto ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más pueden decir, chicos? Visitar Comer O probar ¿Ya? Chicos Mejor colocamos Probar ¿Ya? De repente no han comido No sé, el suri ¿No? Se van a ir a la selva Entonces ustedes van a colocar We are going to try Try Y en vez de colocar Many dishes from there Luego de try Colocan suri We are going to try suri Vamos a probar el suri Ok Y de repente van a beber algo Algo especial de ese lugar O de repente No sé Van a ir a un concierto Stay at a hotel Very good De repente Ajá We are going to stay at a hotel Chicos Hay varias cosas de que hablar Going to stay at a hotel Pero sí Ya está Van a estar en un concierto Hablas en su idioma Mis Como Bueno Hay países que se hablan en su idioma Como los españoles Los mexicanos Hay países que también hablan español Mis Pero otros no No los entiendes Mis Como Francia Tú Tiene que saber A ver Tal vez O sea Quiero agarrar Con pollo Tal vez O sea Otra cosa Pero If you know English Si tú sabes inglés Puedes comunicarte Porque las personas Que De Francia ¿No? Ellos pues también Saben el inglés Entonces Si tú sabes inglés También te puedes comunicar Con el inglés A cualquier parte Que te vayas Si tú vas a Japón También los japoneses Hablan inglés Pero si no, entonces ahí sí estás ¿Qué, chicos? Pero nunca vayas a Corea del Norte, mis Porque ahí te ponen reglas, mis Es verdad, eso de que te ponen reglas Que no debes de fumar No debes de tomar marihuana Y tampoco no el pecho No voy a ir ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿En un hotel? ¿En la casa de tu mamá? ¿De tu papá? ¿De tu tío? ¿De tu primo? ¿Ya? ¿Qué cosas vas a comer? ¿O probar? ¿Qué vas a visitar? Bien, chicos Muy bien Ahora, chicos La número cuatro A ver, listen, listen, chicos Está facilito ¿Ya? Ahora, todo lo que has escrito arriba Lo vas a escribir abajo Escribe acerca de tu viaje Aquí dice We're going to Going to what? Aquí vas a Es colocar We're going to go ¿Qué significa? Nosotros vamos a ir ¿A dónde? To En este caso Voy a copiar friends Porque Mi ejemplo Según mi ejemplo Dice friends ¿Ya? We're going to go to friends ¿Ya? Pero si tú has colocado A caja marca Borras y colocas Caja marca ¿Ya? Yo voy a colocar friend Coma Ahora, vas a escribir Todo lo que has escrito debajo ¿Ya, chicos? We Ya, todo lo que has escrito debajo We are going to visit We are going to visit The Eiffel Tower Coma Lo que has escrito debajo ¿Cómo se dice El edificio alto, Miss? En inglés Building Building Yo lo puse a Estas en inglés Building Chicos, se va a cortar ¿Qué hora es? Ya nos queda menos de un minuto Ya volvemos a ingresar Rápido Entonces Mí